Para los que tenemos la última palabra en casa. ¿Sí o no, señor? Sí, sí, lo que tú digas. Yo también me lloramos los trastos de moroques, yo. Bueno, ha llegado a irnos hasta la madre. Por eso voy a la canción dedicada para los caballeros. Y esto dice, ah, sí. Ah, sí, lo que tú digas. Y esto dice, ah, sí, lo que tú digas. ¡Gracias! 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 Gracias.